Acá viene algo muy guapo, calentando, calentando, qué buena, enfocados. ¿Y para qué te niego? ¿Qué me gustaría mucho ir a la selva? ¿Y para qué te niego? ¿Qué me gustaría mucho ir a la selva? ¿Qué me gustaría hacerla? ¿Qué me gustaría mucho ir a la selva? Adentro, ella fluye como el viento, ella fluye como el fuego, la comunicación es la venta. Adentro, ella fluye como el viento, ella fluye como el viento, ella fluye como el viento. Adentro, ella fluye como el viento, ella fluye como el viento, ella fluye como el viento, la comunicación es la venta. Adentro, ella fluye como el viento, ella fluye como el viento, ella fluye como el viento. Adentro, ella fluye como el viento, ella fluye como el viento. Adentro, ella fluye como el viento, ella fluye como el viento, ella fluye como el viento. ¡Suscríbete! 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 Sí, oiga, qué bacana cuando me salgo a ustedes en realidad. Esto es un sueño, sobre todo en especial para mí. Y compartirlo con ustedes lo hace aún más especial. Porque me imagino que acá solamente viene en persona extraordinaria. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Muchachos, gracias por estar acá Gracias por venir La mejor energía Acaba de llegar Oscar Navegante Fue por ahí muchos rostros conocidos Ayer ensayamos por primera vez con mi hermano Y bueno, hoy estamos acá Enviándola con la mejor intención Así que ya nos vemos ahí para seguir rodando la noche